¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien, excelente, que estés teniendo un día bien bonito. Este, yo lo estoy teniendo, ha sido muy cansado. No sé si podrás ver mi ojo, está rojo, pero eso fue mi culpa. Me lo quemé por no leer. Larga historia. Estaba intentando ponerme un lente de contacto y solo a mí esas cosas terminan en desgracia. Pero bueno, aún así mi día ha estado excelente. Y tiene que ser así porque yo tengo aquí mi bolsita de buenas vibras solo para ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchísimas gracias primero por venir a pasar este ratito conmigo. Como lo estás viendo por el título del video, sí, por fin. Ya me lo habían pedido varias veces. Tampoco que me la han pedido mucho. Pero sí ha habido varios comentarios. ¿Qué? Compre de Shein. Porque yo sé que a ti te encanta ver cómo hago la compradera. Sigo platicando mientras que saco mi súper navaja porque ya quiero abrir este paquete. Pero recapitulando, me han preguntado varias veces. ¿Cuándo vas a probar Shein? Pues llegó el día. De hecho me contactaron y me dijeron, oye, tú chica que pruebas cosas en internet. Y no solamente me mandaron esas cosas que sí yo elegí. También me dieron un cupón de descuento. Que aquí está. Mi cupón es Melisa Ego. Simple, sencillo, fácil de recordar. Como mi nombre. Si no sabías cómo me llamo, Melisa Ego. Mucho gusto. Pero ya no quiero hablar mucho. Yo ya quiero abrir esto. Voy a correr en contra del reloj. Y ojalá que no se me haga noche. Porque ya está siendo lucecita de atardecer. Vamos a abrir esto. Y aquí está. Por cierto, yo siempre procuro abrir las cosas contigo. Porque no solamente somos un canal de nos encantan las cosas nuevas en general y comprar cosas. También somos estas personitas que nos encanta el unboxing. Ah, pero primero voy a dar pauta para que iniciemos el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Ahora sí, personitas que llaman del unboxing. Ya estoy viendo más o menos todo lo que me mandaron. Y quiero destacar algo bien importante. Yo soy una persona bastante interesante que está entre las tallas que se podrían considerar convencionales y también plus size, como que de las tallas más chicas. Entonces, normalmente intento pedir de ambas secciones porque no siempre hay en las dos las mismas prendas. Y lo primero que vamos a ver, esto primero que vemos aquí es de la sección de tallas convencionales. Me encantó demasiado por, obviamente, los colores. Creo que podrás ver gracias a mi entorno que me está encantando. Es una sorpresa la mejor para todos. No tengo casi ropa de estos colores. Entonces quería, pues, nutrir un poco de mi closet con, pues, mi branding. ¡Uy! Este se siente de buena calidad. La verdad es que yo pensaba que iba a ser de menor porque llegué a ver en los comentarios que no tenía forro. Eso me hizo pensar que a lo mejor iba a ser de una calidad inferior. Pero lo que es externo, pues, la verdad es que se ve bastante bien. La tela es, pues, tanto fresca como resistente y también grosecita. Pero a la vez está fría, entonces seguramente va a ser respirable. Y me gustó mucho el estampado, que es una combinación de lila con menta y también con el kina. Yo ya he mencionado varias veces este estampado, que es del de mis cortinas. Y, pues, obviamente, como lo puedes ver, me gustó mucho. Y, pues, me di a entender por las medidas del sitio. Y, pues, sí, se me quedó. ¡Qué bueno! Si no, de todos modos, es algo que yo pensaba usar abierto. Ya veremos después. Es lo bueno, me preocupaba por esta parte del busto, porque es la parte engañosa de todas mis medidas. Pero sí, me gustó mucho. La verdad te lo recomiendo, porque esto, aunque no quería pedir sacos ni abrigos, porque está haciendo mucho calor, por el estampado me atrapó. Y la verdad es que, pues, de vez en cuando hace un poquito de fríecito. Entonces, pues, esta es perfecta, porque es delgada. Siguiente bolsita. ¡Ay, no sabes! No sabes esto de aquí. Es un trajecito. Este sí es de la sección de plus size. Me acuerdo que vi una foto de Nat Campos, en donde estaba ella en Nueva York, viviéndola y pasándola excelente. Y estaba con Juana Martínez, y me acuerdo que se combinaron los outfits. Y yo dije, qué sensación tan increíble me está dando. Me alineó los chakras solamente ver esas fotos. O sea, y vi que en una de esas fotos tenía un traje rosa de saco pantalón. Y lo vi y dije, lo quiero tener. No me acuerdo si en realidad investigué de dónde era, pero lo encontré después, gracias a la Doritmo. Me lo recomendó Instagram, de hecho. Y no es exactamente igual, creo que el de ella es de rayas y este es de cuadros. Pero se ve muy bien. ¡El color es precioso! Esta parte de atrás, si estira, es un rasorte y ancho. Lo bueno, porque si es uno delgado, se te saca la longuita. Y eso no lo queremos. Pero pues sí, la verdad es que me dejé influenciar por el influencer. Lo que sí recuerdo es que no quise pedirlo demasiado grande, por lo que es el saco. Me dio miedo que me quedara muy grande. Entonces pues yo nada más pedí uno, etcétera. Pero pues, perfecto. A gustísimo. Creo, creo que se me va a ver precioso, no sé. Mi tercer ojo me lo está diciendo. Tú lo estás viendo, las imágenes de en este momento. Pero yo sé que se me va a ver bien padre. Siguiente. ¡Uh! Me pedí un pantalón. ¿Por qué? Me lo merezco. No encuentro pantalones que me queden. No sé si te identifiques, pero hay personitas como yo. Que de la parte de las caderas nos queda bien. Perfecto. Ni mandado a hacer. Pero la parte de la cintura, te queda una bolsota acá atrás. Y pues, puedes poner un cinturón. Sí, pero... ¿Qué es esto? ¡Oh! La luz. Ya está atardeciendo. Me voy a apurar. Como te decía, no es lo mismo. Como que no da el mismo feeling. A veces no quieres traer siempre el cinturón. Entonces, me pedí un pantalón de mezquilla que espero de verdad que me quede bien. Porque, este... Pues es algo riesgoso comprar en línea. Pero, esta es la parte en la que uno hace la reseña. ¿Qué tal nos va? Porque yo, según por las medidas que me dieron ahí en internet, este pantalón me tenía que quedar bien. Y... ¡Eh! Se ve bien. Se ve... Se ve bien. Lo que me llamó la atención es que esta parte de aquí es elástico. Entonces, la cintura se va a moldear. Por eso, no hay problema. No sé si he dicho cosas acerca de la costura. No creo que me emocioné de más. Perdón. Pero, hasta ahora, las costuras, todo bien. No ha habido como que algo suelto. Que si le falta un botón o algo. Este pantalón también es de la sección curve. Y se ve bastante bien. Y también, otra cosa es de que a lo mejor me queda bien de arriba. Pero de abajo, las piernas me quedan muy anchas. Entonces, espero que no sean tan anchas estas piernas. Según por lo que estoy viendo, no. Lo que es la mezquilla, déjame decirte algo. Es buena. No sé si has visto estos leggings que son estampado de mezquilla. Que estuvieron muy de moda hace como 10 años. No sé por qué. O sea, no es que sea una marca en específica. Pero comprar jeans en línea me da esa sensación. Porque no estás viendo en sí la textura de la mezquilla. Entonces, pues, yo siento como que estoy comprando mezquilla falsa. No sé si es solamente ideas mías. Pero no. Esta no es mezquilla falsa. No es un estampado. Sí es la tela. La mezquilla se siente bastante bien. Wow. ¿Cómo ocupo todo en esta bolsa? Ahora, este siguiente. Esto de aquí. Yo sé que he dicho mucho que... Ay, es que voy a pedir cosas para el calor. Y de hecho, no sé si te he platicado. Este... En unos días me voy a ir a la playa. Y este... Yo pedí un chaleco. No sé qué tengo yo con los chalecos. Es que lo vi. Y me encantó. Debes de entenderme. Es que tiene un lancitos. Y pollitos. Y ergo iris. Y es color pastel. Y tiene unas manzanas abajo. Y es muy bonito. Y yo pensé. Sí, tal vez no es algo muy inteligente para pedir. Pedir en estas fechas. En estos días de calor. Pero... Ja, ja, ja. Se vino un huracán. Bueno, no. O sea, qué malo. Pero estos días ha habido frío. Entonces, pues... Me voy a obligar. Voy a usar este chaleco. Lo más que pueda. Solamente haya dos grados menos de lo que hay normalmente. Y me lo voy a poner. Es hermoso. Regresando a la reseña. Tiene un tejido bastante delgado. Pero suave. He tenido yo en las manos otro tipo de tejido. Que no es tan como noble al tacto. No sé si se diga así. Es de una calidad mucho mejor de lo que me imaginaba. No quiero decir tiendas en específico. No me quiero meter en problemas. Pero, pues, esto es como de las tiendas del mall como de mayor calidad. De las que dices, ¿por qué cuesta esto? Y en sí, esto no costó lo que esas tiendas. La calidad sí es superior, la verdad. No me lo esperaba. La verdad es que no. Se siente muy bonito. Y por... ¡Ah, no! Este de aquí es de la marca, su marca, Daisy. Y este también es de las tallas convencionales. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está pesado! Se siente de muy... ¡Ah! ¡Ok! Esto es una talla XL. Y la verdad es que... Veamos. Creo que si me va a quedar, va a ser de estos tops que quedan muy justitos al cuerpo. Pero, pues, así como te lo estoy enseñando, no se ve en que tú digas... ¡Uf! Es que XL se ve eso, ¿no? ¿Dónde está la talla? Aquí. Sí, es XL. Pero lo debí de haber esperado. Porque fue de la sección que es como de un poquito de mejor calidad. Las siluetas de esa sección podría decirse que son como gay drama. No sé si me estás entendiendo. Es que el estilo es, pues sí, muy eso. Como asiático, lindo, femenino. Y me llamó la atención y quería un top de esto. Pero no estaba segura de que las tallas estuvieran, pues, a mi alcance. Pero, pues, ya veremos cuando me lo pruebe. Buena suerte. Y por último. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Quiero mostrarte esto. Ok. No sé si estás listo, lista, liste. Si eres muy, muy fan, muy fan del principio de este canal, a lo mejor sabrás que a mí me encanta. Y era como que la temática de este canal. Lo que es el azul marino, estrellas, luna, sol, eclipse. Muy como Sabrina la bruja adolescente de los 90, principio de los 2000, como esa onda. Me encanta. Entonces, te podrás imaginar mi sensación al encontrar este romper. Es este de aquí. Yo desde cuando quería así un romper, pero no me animaba. Y ve la tela. Y de hecho, me acuerdo mucho de que hubo hace un tiempo una chica. Sus outfits se pusieron mucho de moda. Y yo era muy, muy fan. Y no sabía en dónde encontrar ese tipo de ropa. Tanto del estilo que vendieran en México. Porque, si no estoy mal enterada, era de Inglaterra la ropa que ella compraba o que le mandaban. Y también, pues, que fuera de mi talla. Y vi esto. Este romper. Y yo me desmayé cuando lo vi. Y reviví para ponerlo en el pedido. Es de un material que no lo esperaba de esta forma. La verdad, no me lo esperaba. Para nada. Es muy, muy delgado. O sea, no hay mal plan. La verdad, sí pensaba que sería como un poquito más mezclilla. Por la silueta, más que nada, que se ve en las fotos de la página. Pero es más como si fuera la tela de una camiseta. De estas de las que estiran. Y los botones aquí de esta parte son de perla. Eso tampoco lo había visto. Es un detalle que la verdad lo dejé pasar. No me había dado cuenta. Y creo que yo estos botones los tengo en forma de cuenta. Por una parte en mi material. Y creo que sí me gusta. Pero creo que me lo tengo que ver puesto. ¡Y listo! Sería todo. ¿Qué tal el pedido de Shane? Pues aquí está. Como lo prometí. Entonces, cuéntame aquí abajo cuál fue tu prenda favorita. ¿Qué es lo que te pondrías? O tu estilo también. Y pues ya, yo me voy. Ya se está oscureciendo. Te quiero muchísimo. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte. No te preocupes. Tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. ¡Bye! Te quiero mucho. Cuídate. Toma mucha agua. Por favor. Y te mando un abrazo. Te quiero muchísimo. ¡Bye! ¡Suscríbete!